¡Suscríbete al canal! 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 Dios quien estaba por ahí por una pared haciendo un imbécil. Toma, tercero, decimos tercero. Ahora llevo un segundo antes. 43 y tú 39. Pues la voy a superar. Qué rápido me han bajado, ¿sabes? Al 16. Quinto, quinto bien. Qué cabrón. Para terminar. Yo he quedado como el ojete. Como ya no lo puedo intentar ninguna otra vez. Es que no me jodas, macho. Cuando veas el vídeo vas a ver cómo me ha hecho la trama después del este. Es que es como la mierda. Pero ya no puedo moverme. Ya no puedo hacer en moñas. Una más, ¿no? A ver qué tal. A ver si os toca alguna que mola. Yo voy a quitarlo ya. Este porque así son. No tengo una más. Es rápido, tío. Así son diez minutos, o sea que. Pues en vez de diez, quince, mejor. Abandono. No, 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 no. Porque se pasan de los quince en todo el mundo. No, o no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.